Acaiciar el cielo es tu celo rocker Corroperando un tierno pechito rockero Concierto de estrellas en el cable nene Etocan ron en su tumba se retuerce En el coliseo alimentas los leones Siente el frío del pulgar caer Rockero, 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 rockero Rockero, 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 rockero Acaiciar el cielo es tu celo rocker Corroperando un tierno pechito rockero Sintonizarte en frecuencia con satélites y radios Que el nuevo mundo llegó En el coliseo alimentas los leones Siente el frío del pulgar caer Lo que es 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 lo ¡Gracias! 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 Es tu cielo rocker Corroperando un tierno pechito rojero Concierto de estrellas en el cable de mí El rocanrol es un tom a ser retorce En el coliseo alimentas a los leones Siente el frío del pulgar caer Rockero, 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 rockero Rockero, 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 rockero Acariciar el cielo es tu celo rocker Corroperante un tierno pechito rockero Sintonizante en frecuencia con satélites y radios Que el nuevo mundo llegó En el coliseo alimentas los leones Siente el frío del pulgar caer Rockero, 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 rockero Rockero, 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 rockero Rockero, rockero, rockero Rockero, rockero, rockero 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 Rockero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!